Acordamos el inicio de unas mesas de trabajo dividido en principio en siete ejes que damos de acordar una agenda y de iniciar esas conversaciones con la participación de diferentes integrantes del gobierno de la República. El día de ayer sostuvimos, acordamos que se iniciaría en el mes de enero. El día de ayer tuve una conversación con el diputado Krill, volvimos a definir el inicio de esas mesas de trabajo. Habíamos pensado originalmente que pudiese darse el próximo miércoles, creo que es 19. Posteriormente yo platiqué con él y le pedí por cuestiones de agenda de algunos compañeros del gobierno que iniciáramos el siguiente lunes, creo que es 21 o 22, va a ser a las 11 de la mañana y los dos primeros temas a tratar va a ser una presentación que hará la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad de la iniciativa de Reforma Eléctrica, que no está por demás decirlo. Inicia ya el próximo lunes en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, el Parlamento abierto que se ha acordado entre las diferentes fuerzas políticas y donde seguramente participarán, está abierta la participación a empresarios, a inversionistas, a dirigentes de partidos, a gobernadores, a funcionarios, académicos. Y nosotros iniciaríamos el siguiente lunes con esa primera mesa y estamos por definir cuál sería el segundo tema a tratar en ese día. La idea es que cuando menos sea una reunión semanal con dos temas a tratar. Y respecto a si nos hemos reunido con otros representantes o con representantes de otros partidos políticos, pues parte de la instrucción que el señor presidente nos ha dado es de mantener comunicación con los actores políticos, sociales y económicos. Así lo hemos hecho. Me he reunido, he tenido oportunidad de reunirme, de conversar con dirigentes de otros partidos políticos, desde luego que sí, y hay la intención de abrir el diálogo a las demás fuerzas políticas. Muy.